¿Cómo estás, Gerard? Que miraba las estadísticas y digo pero este tío este año este tío este año ¿qué está buscando? 6 goles, 2 asistencias la gente hablando maravillas de ti me alegro mucho, Gerard pero mucho, de verdad porque al final es esta sensación de decir vale, por fin tengo estabilidad Sí, están bien, Gerard Castellano que nos entera más gente perdón yo he sido el culpable Estamos bien y sobre todo lo estoy valorando mucho lo que está pasando, lo estoy valorando mucho porque bueno he estado fuera por mucho tiempo he tenido dos operaciones de rodilla y cuando estás fuera ves el otro lado de esto valoras mucho más el día a día dentro dentro del equipo, las concentraciones el poder jugar imagínate el golear y asistir pues bueno valorándolo mucho está claro que siempre quieres más y trabajas para más pero he aprendido que se tiene que valorar el momento porque porque bueno porque hay otros momentos complicados que te hacen ver que esto hay que verlo también ¿La última lesión te hizo dar el cambio de chip definitivo Gerard a tu etapa y a tu vida futbolística? Sí la última lesión sobre todo me hizo juntarme con el equipo que tengo ahora que para mí es bueno le doy gracias a Dios de tener el equipo que tengo ahora sí que es verdad que ya con la primera mi mente y mi foco cambio totalmente en cuanto a organización en cuanto a preparación de partidos bueno un poco un poco todo te da mucho tiempo las lesiones te dan mucho tiempo a parar y pensar y y recapacitar entonces sí sí bueno en cada una porque han sido muy largas bueno he tenido mucho tiempo y poco a poco por suerte he tenido muchas experiencias he ido he ido cogiendo cositas de cada vestuario de cada cultura de cada país y ahora mismo pues me encuentro con con un Gerard muy completo sabiendo exactamente lo que tengo que hacer dentro y fuera del campo cuando hablas de tu equipo y epa y tan completo Joan que se cortó la llamada quedado un poco acojonado digo que ha pasado aquí que ha pasado aquí y Joaquí decía pregúntale que presión siente un supercrack de la masía cuando sube al primer equipo sí 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 ahora en principio en principio tiene que volver Joan en principio tiene que volver era buen jugador pero su cabeza no ya pero espera sí torna torna obra obra sí obra obra ah ok voy 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 salía ah porque he finalizado yo porque a lo mejor no puede durar más de un tiempo y como hemos hecho el rato de 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 con cucu por eso a lo mejor esta segunda necesitaba refrescar vale vale perdón perdón pero a mí me sabe mal que algunos comentarios que estoy leyendo en el chat y se lo voy a decir porque al final creo que creo que él tiene una imagen y tercera asistencia de cou ha metido otra asistencia a coutinho como está coutinho era yo era yo que como hemos hecho la charla antes con cucu estaba le fallaba y faltaban minutos no sé que te había preguntado ahora me he quedado ahí que no sé que te había preguntado pero bueno que estábamos recuperando ese mejor momento de tu equipo de tu equipo quería preguntarte cuando hablas de tu equipo hablas de Udine o hablas de tu equipo profesional que tienes cercano a ti hablo hablo de mi equipo profesional sí hablo de mi equipo profesional que que empecé con ellos después de la de la segunda lesión sí y y tu equipo profesional hablamos de ahora sí que me verás en pantalla que te había quitado y ahora sí que me verás ahora me ves ¿verdad? ahora sí ahora me he usado esta cara de follete tu equipo profesional que hablamos de preparador físico nutricionista cuéntanos porque creo que eso es un ejemplo muy importante para chavales que bueno pues están para querer estar allá arriba bueno pues lo que te decía al final he tenido mucho tiempo y me he preparado y me he organizado de la mejor manera que por suerte tengo las facilidades para espera que has posat el dit has posat el dit al micro vigila ahora ahora perfecta ahora perfecta que digo que por suerte tengo las facilidades para para bueno para tener este equipo desde preparador físico hasta un fisio para mí cocinero tengo bueno el equipo regenera que para mí es bueno el top el top del top y luego y luego bueno añadimos también a lo que a lo que me aporta el equipo a mis analistas bueno un poco de todo y bueno pues eso te hace crecer te hace crecer y te hace bueno pues siendo muy joven aún habiendo cogido muchas experiencias pues bueno ya estar rindiendo estar teniendo éxito y aún con una carrera muy larga por con mucho con mucho que dar aún en el chat como siempre hay mucha gente que que dice ostras Gerard ha madurado Gerard ha cambiado Gerard continúa teniendo este aspecto chulesco que a lo mejor esto es lo que te ha condicionado mucho en la vida en muchos momentos Gerard que la gente te ha puesto una etiqueta sin conocer realmente a la persona que había detrás y eso deportivamente no sé si habrá influido o no pero sí de cara a tu imagen pública ¿verdad? Sí bueno al final lo puedo entender o sea cada uno pues tiene su opinión nos juzgan o nos o nos etiquetan por por lo que ven por lo que ven nuestro dentro del campo pero bueno luego luego estaba nuestra vida privada luego estaba nuestra vida privada nuestras amistades nuestro entorno y ahí pues yo te puedo decir que tengo una tranquilidad absoluta por por mi entorno y bueno eso ya es cada uno yo al final de toda mi vida de toda mi carrera estoy muy tranquilo porque bueno soy un profesional que siempre lo auditoro todo mis compañeros están bueno creo que muy contentos conmigo exactamente que quiere mi entrenador mis compañeros y siempre intento aportar a mi equipo y bueno ya ahí el público está para para decidir y opinar al final lo que cuenta es lo que bueno lo que tú veas y como este entorno y como lo gestiones tú eso el hecho de que fueras tan superior en categorías tan inferiores y tuvieras esa capacidad de esborde que tenías ¿tú crees que eso en algún momento ha influido para mal en tu carrera al verte muy superior en muchos momentos por tu calidad que tenías y que la gente te etiquetara como hostia este tío este tío este tío este tío este tío esa presión ¿te pudo en algún momento Gerard? no al revés al final eso es es algo muy positivo que bueno tengo que dar gracias porque siempre que Gerard despunta ya sabéis que es un boom entonces lo achaco más al tema de bueno de ser Gerard un poco inmaduro de ser Gerard que no conoce qué es lo que quiere el entrenador de ser Gerard que bueno pues que tiene que pasar por diferentes etapas y periodos de la vida para coger esa experiencia está claro que que venía de un sistema de un Barcelona desde los nueve años que siempre he jugado a lo mismo entonces vas a un Camp Nou vas a la élite o vas a Sevilla o vas al Everton y te cambia totalmente o sea ahí te tienes que buscar las habichuelas tienes que ir a los duelos tienes que entender qué es el juego y yo venía pues de estar ahí en la banda a buscar solo uno contra uno y el fútbol va mucho más allá que eso tu retorno a la Serie ha sido un retorno muy diferente a lo que viviste en el Milan el primer año he sufrido mucho en el Milan fue llegar y súbito despuntar fueron cinco o seis meses que bueno para mí fue el mejor el mejor de ese periodo y por eso pude volver al Barcelona y en este caso llegué a Udine al límite llegué al límite después de de una lesión muy larga de siete ocho meses no me encontraba con mi cuerpo me volví a romper los dos meniscos ojo al dedo ojo al dedo que vuelves a meter el dedo ahí ahora peor ahora peor rata ahora ahora sí ahora sí y me volví a romper los dos meniscos y bueno ha sido esta temporada que llevo ahora mismo justo 19-20 partidos donde estoy encontrándome donde me veo que bueno que mi físico me llega a todo llega a los sitios donde tengo que llegar entiendo qué es lo que quieren mis compañeros bueno y todo está saliendo bien estoy goleando así que muy contento diferentes experiencias pero te diría que dos de las dos tanto Milán como Udinese de las más felices las etapas más felices de mi vida se te ha colado aquí alguna palabra italiana puta cómo está con el italiano qué cosa qué cosa cómo la posas cómo la posas porque es que te encanta el italiano tú seguro que eres de los que te recreas en el italiano sí me encanta me encanta el italiano y aparte tienen toque los italianos tienen y bueno me gusta así también aprendo aprendo el idioma y bueno es bonito me gusta el italiano esa cadencia esa melodía que tiene qué cosa fae tú te ha puesto tú te como ya como el compañero ya como cara de italiano sí que ha hecho un poco tiene un poco de cara de italiano son unos entrenamientos y unas sesiones muy diferentes a lo que tú ya estabas acostumbrado o Italia el físico a lo mejor tampoco es tan trabajado como la premier es una locura lo que corremos aquí muy bien es una locura pero lo entiendo lo entiendo porque bueno reconocemos que no somos un equipo o no tenemos esos jugadores para jugar al fútbol que es soñado que es el bueno pues el fútbol que todos queremos fútbol de posición fútbol tras pérdida y eso nosotros lo reconocemos entonces ¿qué hay que hacer? pues correr como locos hacer kilómetros durante la semana ¿para qué? pues para llegar al partido el fin de semana y ganar los duelos ser mejor que tu rival pasarle por encima y como a día de hoy en el fútbol pues corriendo y llegando a sitios donde tu adversario no llega entonces lo entiendo perfectamente por cierto este de Olufeta Madú me gustaría que hablara de ¿has ido viendo los últimos partidos del Barça? sí ¿has ido al nuevo proyecto de Xavi has ido viendo las cositas del Barça sí sí yo siempre siempre he visto el Barça y bueno te tengo que decir que me gusta me gusta lo que veo me gusta el futuro el futuro que se viene en Barcelona pero sobre todo me gusta quién hay quién hay dentro del Barcelona y cómo y cómo van a ser los próximos años ¿y de quién me estás hablando cabrón? no me gusta pues me gusta quién hay me gusta que esté Xavi de entrenador me gusta que esté Joan Laporta al mando y bueno me gusta me gusta quién ha entrado dentro del FC Barcelona y creo que bueno creo que esta gente que ha entrado pues nos va a dar alegría si se tiene paciencia en los siguientes próximos años porque Gerard es culé y lo sabe muy bien es que que es paio es culé la gente toca'm els collons ahora me foto calent això vull dir que ara un tio com deu lo feu des d'allí des d'Itàlia se lo mire y vea estas cositas collons ahora me has encigalat me has encigalat porque ya estamos encigalados con Xavi pero ostras el partido del otro día contra el Atlético la sensación fue buenísima Gerard y yo Gerard te digo esto porque ahora te puedo hablar desde desde la tranquilidad desde la alegría de ver quién hay dentro del Barça desde el amor antes quizá te hablaba desde la tristeza desde la desilusión y claro pues bueno igual salían ciertas cosas que no que no tendrían que salir o que bueno quizá alguno dice oye pues estoy de acuerdo porque este chico está desilusionado pero bueno yo he sido alguien que siempre ha estado ahí dentro y quiere al Barça y quiere que que le pase lo mejor y ahora veo Xavi que coincidió con él dentro la paciencia que se está teniendo con los con los canteranos lo que se viene lo que se está creando y me gusta lo que veo me gusta lo que veo porque pues antes igual no no se veía hostia has traído la hacha no pero es así o sea es mi punto de vista es una cosa que que yo he que yo he vivido y me gusta ahora me gusta lo porque visualizo lo que puede llegar a pasar ahora con con Xavi al mando pero lo que había antes que no te gustaba en general todo el club o algo en concreto es que ahora me has dejado un poco tieso aquí esta no me la esperaba no no al final yo te hablo de mi experiencia por supuesto no no vayas más allá solo te hablo de lo que me ha pasado a mí a mí me ha pasado que yo vuelvo con una ilusión terrible al Barcelona después de hacer lo que hice en el Milan y claro cuando vuelves al Barça es porque esperas un largo plazo ahí vuelves con ilusión se te prometen ciertas cosas y es lo que te decía antes ciertas cosas que he hablado pues te las hablo desde la tristeza y desde la desilusión por ciertas cosas que han pasado entonces ahora me gusta lo que veo me gusta lo que veo y me gustaría que hubiese pasado antes lo que está pasando con ciertos canteranos de ahora que tienen un futuro un futuro terrible claro porque tienes esta sensación un poquito de espina clavada en ese momento ¿no? sí es un poco la desilusión de que de volver a tu casa y que no se te dé bueno que no que se te prometan ciertas cosas y que no pero prometer perdona y si no quieres me cortas tienes la confianza suficiente para decir Romero ve ya tu mapa al sac y cortamos pero como te estás abriendo de esta manera voy a apretarte un poco más para que no digan no las entrevistas en Twitch no apretan yo voy a apretar hasta que él quiera pero te prometió una dirección deportiva un entrenador ¿quién te promete esas cosas Gerard? bueno pues te promete te promete un contrato de largo plazo por eso vuelvo por supuesto y al final yo sé perfectamente que con 10-15 partidos pues creo que lo decía antes Cucu es complicado hay que tener paciencia no es lo mismo hacer 30-40-50 partidos y rendir porque empiezas a rendir empiezas a saber lo que es el Camp Nou a conocer tus compañeros y yo esperaba eso yo cuando llegué al Barça del Milan esperaba eso por eso pues salí desilusionado porque al final se me han prometido ciertas cosas que no nos acabaron dando y yo al final soy alguien que busca la felicidad busca la felicidad jugando y bueno pues tuve tuve que salir pero es lo que te digo te hablo ahora desde del cariño pero creo que es el momento de decirlo porque antes no te hablabas del cariño desde el amor antes te hablabas de la tristeza y la desilusión y ahora estoy en un buen momento estoy tranquilo sé quién hay ahí dentro y me gusta lo que veo y visualizo que vienen cosas buenas y que vosotros como público y aficionado del Barça tenéis que tener esa paciencia ese proceso porque igual el primer año no se gana nada pero el segundo o el tercero igual igual empiezas a ganar cosas en Europa igual empiezas a sacar títulos con gente con gente que le has dado esa paciencia bueno pero es que tú has cambiado porque tú a lo mejor hace uno o dos años el Barça ni te lo mirabas porque estabas en esa línea estabas en esa línea de desilusión y jodido y te importaba no voy a decir poco pero te importaba menos sí pero es normal Gerard porque al final es lo que te digo estoy desde los nueve años ahí dentro y claro te prometen algo a largo plazo un proyecto a renovación larga y jode que no se dé porque tú quieres a ese club entonces ¿qué te pasa en los siguientes años? pues esa tristeza esa desilusión pero ya está es lo que te digo estamos hablando ahora de esto porque estoy en un momento muy tranquilo y porque te sientes bien contigo mismo y porque la gente que hay dentro ahora le tienes ese cariño como Xavi con Xavi porque seguramente Xavi cuando estabas en el Barça fue uno de los futbolistas que más te cuidó sí sí bueno tanto yo cuando subía y tal tengo experiencias muy muy buenas y ya está eso muy feliz y orgulloso ahora voy a hacer un juego voy a hacer un juego no es el caso pero tú imagínate ahora que ha vuelto a dama si en este momento dulce que tenías te hubiera vallado Xavi te hubiera llamado Xavi y te hubiera Gerard ¿nos vienes a ayudar? ahora se ha cortado no, no, no estoy, estoy ¿no me escuchas? sí, ahora, ahora digo que con este momento que llegó a dama que Xavi te hubiera dicho Gerard ¿nos puedes venir a ayudar? problema que yo he dicho que no volvería al Barcelona desde ese estado de desilusión y tristeza ya lo he dicho pero la vida pero la vida cambia Gerard la vida cambia yo ahora si a mí me dicen Romero tú vas a volver a la radio ya sea Raku ya sea no sé yo ahora digo no porque yo en esta plataforma estoy de puta madre pero yo lo digo esto ahora de aquí un año y medio puedes decir no pues ahora sí estoy para volver no, tienes razón tienes razón y al final nunca puedes decir que no yo lo dije en un momento de eso de desilusión pero ¿cuántas veces se ha visto que gente bueno pues la gente se equivoca y tal pero bueno nos estamos poniendo suposiciones sí, sí, sí que no tocan que no tocan pero me ha gustado porque estás en este momento tan tierno que canfada yo a explicarte y no que me parece mira piensa que ahora hay casi 3.500 personas que nos están viendo en el directo de estas 3.500 personas estoy seguro que una buena parte pensaban que eras un chulo rematado que eras un tío que mirabas por encima del hombro a otros y escuchándote están cambiando la opinión Gerard porque están conociendo a un tío muy normal a un tío de familia mira yo yo mismo yo también grande de Eulu yo también claro y al final es esto lo que buscamos que en estas charlas conozcan la parte humana del jugador y pudiendo explicar y pudiendo apretar un poco y otros continuarán evidentemente poniéndote la etiqueta pero hostia me parece muy sano que con el tiempo el tiempo lo cura todo para bien y para mal y tú ahora pues con esa madurez que tienes con la edad que tienes con una familia estable con una familia que estás más que enamorado con otro pequeño que está camino pues coño te viene de gusto contar las cosas y hablar con esta naturalidad y ole tus huevos por ser tan natural y decir las cosas con esa madurez Gerard de verdad y me gusta también que sea en este momento que bueno que sea contigo porque tú eres alguien que siempre ha estado cerca de nosotros estás siempre cerca de los canteranos que salen de ahí y bueno está bien está bien que que encontremos el momento y que lo comentemos ahora porque al final es bueno algo que es agua pasada se ha superado y se habla desde la máxima tranquilidad y desde el amor para que os salga todo bien y voy a acabar la próxima semana tenemos un Napoli un Barça-Napoli bo yo estoy con una mica cullunit tú al Napoli seguramente lo has visto más que nosotros dime qué sensación tienes para este partido gioca bene gioca bene en Napoli sí que gioca bene pues que no gioque tan bene y que no le vas a ir también en el Camp Nou sí no el Napoli juega bien pero estamos hablando de que para mí es muy favorito el Barcelona es muy favorito el Barcelona si vemos por supuesto al Barcelona que vimos el último fin de semana está claro que que bueno es una eliminatoria y va a pasar lo que lo que tenga que pasar en una eliminatoria pero no hay color para mí el Barcelona es superior al Napoli aún así el Napoli con Milan y Inter son de los equipos más fuertes de Italia y juegan un juego muy propositivo y juegan bien juegan bien quizás se sufre pero si el Barça juega a un nivel bueno sabe perfectamente que se lo lleva ¿qué es más punto fuerte? ¿arriba o detrás el Napoli? arriba arriba me gusta más arriba me gusta sobre todo del Napoli me gusta que cuando cuando se pone por delante en el marcador tiene un manejo de la pelota van a por el siguiente no es de esos equipos que que especulen sí que especula cuando cuando va por delante en el marcador ha pasado muchas veces esta temporada que hacen goleadas pero porque van de verdad y tienen un manejo en el centro del campo y bueno arriba ahora han recuperado a Ossimén ojo ojo hay calidad hay calidad ahí pero no podemos comparar para mí el equipo que tiene el Barcelona con con el de Napoli para mí superior el Barcelona mira Tomahawk digo fui su recepcionista en un hotel de Barcelona cuando se le cenó en Barcelona dale recuerdos míos bueno pues el recepcionista del hotel que estuviste en Barcelona un saludo un saludo y ahora volía eso por ejemplo y con esto sí que acabo ya y no te molesto más que estoy abusando en este momento tan dret que te tengo así muy tan dret y que estás encantador conozco para Ricky Puig un futbolista como Ricky Puig y con tu experiencia que no acaba de estar entrando en dinámica que los entrenadores no acaban de contar ¿qué le recomiendas a Ricky Gerard desde tu humildad? sí sobre todo desde el respeto primero de todo muchísimo trabajo muchísimo trabajo estar ahí estar no juegas pero estás dispuesto no juegas pero estás preparado para cuando te venga entonces cuando te venga y no le hayas dado no te hayan puesto no pase lo que tenga que pasar ahí ya tienes que decidir por supuesto que él si no está contento tiene que buscar su felicidad que por supuesto la felicidad también se encuentra fuera del Barcelona pero es muy joven y tiene que estar preparado no baje los brazos que esté preparado y que cuando le llegue la oportunidad pueda rendir al máximo ya sea en el Barcelona o en otro equipo si le toca pues ese es el consejo de Gerard y me ha gustado mucho cuando has hablado de la base de ese Gabi de ese Nico de estos chavales que están subiendo Gerard que pintan que son una maravilla y que Xavi si los cuida ahí está el futuro Jugla Abde no son de la base del Barça de toda la vida pero son esos jóvenes que están mostrando ganas y que están tirando del carro y que tiran más del carro a lo mejor ellos que algunos veteranos que a lo mejor ya no pueden tirar tanto y de estos chicos tengo que decir que es una absoluta locura os lo puedo decir rendir al nivel que están rindiendo con 17, 18, 20 años o sea no os lo podéis no os lo podéis ni imaginar que salir tan joven y rendir saber exactamente qué es lo que quiere tu entrenador controlar los partidos controlar ese Camp Nou lleno es una locura hay que valorar eso y por eso te digo imagínate a estos jugadores con 70, 80 partidos ya en el Barcelona podéis disfrutar lo que no está escrito claro pero yo en ese momento Gerard digo hostia y de coco esta gente tienen que estar muy bien preparada para aguantar esa presión sí por eso te digo yo pasé por ciertas etapas que no no estaba no estaba para para rendir lo veo ahora con el tiempo y ahora veo cómo están rindiendo estos chicos tan jóvenes que acaban de salir es una locura es una locura y hay que como aficionado del Barça hay que valorarlo sobre todo y hay que darle no sé paciencia quizás son un año quizás son dos pero igual en nada estás estás celebrando un ciclo top del Barça ojalá dice Paul Llagorda dice con 4 millones la presión se va también te digo pues no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que la pasta te hace la presión que se vaya porque al final el tema está en el coco tío no futeen lo que dice el chico bueno depende depende de lo que dices tú depende de cada persona depende de cada jugador cuál es cuál es su objetivo si su objetivo es triunfar en el Barcelona y hacer larga carrera ahí por supuesto que te da igual 4, 8 que 10 que tú lo que quieres es estar ahí rendir y que te den que te den esa paciencia para que para que puedas para que puedas triunfar en el club de tu casa totalmente al final lo que se tiene que lo que se tiene que gestionar es poder intentar ver que uno es maduro que uno intenta y que tiene esa oportunidad y que la tiene que aprovechar y que de momento la sigan aprovechando que es lo que será Jarrar te deseo todo lo mejor de verdad que ha sido un placer esta charlita contigo que sigas así que te cuides mucho y a partir de aquí desearte que todo te vaya genial y que poco a poco este Barça vaya resucitando y tengamos este ciclo top como nos has dicho hace un ratito muchas gracias muy a gusto y bueno a la próxima cuidad mal Jarrar vale de guapo ya